Osmer tiene bien definida su cotidianidad. A mí lo que me gusta es el campo, a mí no me gusta estar en la oficina en el campo, día a día, yo por la mañana salgo, llego a la unidad, puntualizamos temprano las cosas del día y salgo hacia el campo, si estamos sembrando caña es con la gente de la siembra de caña, hasta que terminen, voy al cultivo, no tengo hora, en la zafra arranco con el pelotón, amanecemos ahí, terminamos y lo mío es el campo, a mí lo que me gusta es el campo. Más allá de sus orígenes y talento innato para dirigir, se debe a la preparación recibida en la filial del Centro Nacional de Capacitación Azucarera del Grupo Empresarial Azcuba, donde se forman jóvenes reserva en la base productiva para la implementación de buenas prácticas. Allí tuvimos magníficos profesores que nos enseñaron la parte práctica, fuimos a diferentes campos de caña, donde se encontraban sembrando caña y para ver con los propios ojos cómo se hace una buena siembra de caña, cómo se prepara el suelo, cómo es muy importante a la hora de sembrar la caña, el tape de la caña, como tienen que ser los centímetros de tierra que tienen que tener. Formamos líderes, es la primera tarea. Para garantizar que el sector se salve, lo primero que tiene que haber un unidad productora es un líder, un líder que sea capaz de motivar al colectivo laboral, después hacer bien las cosas, pero primero un líder, sin un líder no es posible caminar y nosotros el objetivo fundamental es formar líderes ahí de esos jóvenes que hoy lógicamente van a continuar en la labor de producir caña en el país. Mantiene contacto permanente con sus profesores de manera que pueda enmendar el camino, habla con orgullo de su labor y cómo, por ejemplo, en estas 60 hectáreas de caña de frío, se logra el 98% de la plantación. Yo no salí de aquí cuando empezamos a roturar, pero lo primero es que quede bien la rotura, después la grada que hay que darle, lo cruzamos, volvimos a picar y a la hora el surco, que es muy importante para nosotros lograr la población del campo de caña. Estuvimos aquí a la hora cuando empezamos a surcar el campo de caña, el tractor iba y venía y nosotros con una alianza midiendo el surco a la medida que tiene que quedar para después, porque eso puede durar 8, 9, 10 años y si nosotros perdemos la población transversal, que son 9 años que estamos perdiendo caña en el mismo campo, eso ya no tiene remedio. Osmel Mayón Pérez es uno de los tantos jóvenes que en el país asumen responsabilidades de dirección. En la CPA Nicaragua Libre, si bien tiene las condiciones necesarias para despuntar como una organización eficiente y de vanguardia, deseos de hacer y hacerlo bien caracterizan a este muchacho. Desde Cienfuegos, Boris García Cuartero para el Canal Cubano de Noticias.